341 mil seguidores, wow, es toda una estrella de las redes sociales y también ya ahora que estrena su disco, es tu segundo disco, bienvenida Daniela Calvario a Club Trendy, como estas Daniela? Hola, muy bien, muy feliz, como tú lo dices, encantada de poder estar aquí contigo y hablar sobre este material que precisamente hoy fue el estreno en plataformas digitales, sorprendida, sorprendida realmente con los fans. A ver, pero ¿cómo estuvo esto de las plataformas digitales? Porque nosotros ya estábamos en el chisme antes de entrar al programa y me dice, bueno, resulta que tenía ya lanzamiento y de repente ya estabas en número uno. Sí, fue algo asombroso, radical, en un par de horas se posicionó en el número uno de descargas en iTunes, aquí en Latinoamérica, ¿no? Y qué padre, qué padre que los fans sientan este disco tanto como yo, porque una cosa son los covers y el canal de YouTube y otra muy diferente ya son las canciones propias, ¿no? Gracias, gracias, gracias total, totales a los fans que me están escuchando porque ellos, ellos posicionaron el disco, no fui yo, fueron ellos. Y sabes que tenemos mucho que hablar, pero lo que mejor habla de un cantante es cuando lo vemos interpretar. Así que, bueno, hoy estábamos hablando de que la lluvia es rica, y está como para una depresión, hay que dejarla salir, ¿no? No la reprima usted, llora, justo, después se le limpia las lágrimas y sigue. Pero justo nos va a presentar en exclusiva esta canción, Déjame Tú, que forma parte de su nueva producción discográfica, que justo se estrena hoy y ya está en número uno en las plataformas digitales. Adelante, Daniel. Déjame decirte, que a tu lado nunca me faltaba nada, con tus besos y caricias me sobraba, eras justamente lo que yo esperaba. Déjame decirte, que siento que no te importo para nada, que han surgido situaciones complicadas, y de pronto nuestro amor se fue en pica. Es desgastante estar peleando y discutiendo, no tiene caso ya seguir perdiendo el tiempo, déjame tú. Porque el valor para dejarte no lo tengo, porque he tratado y he fallado en cada intento, porque la forma de olvidarte no la encuentro. Déjame tú. Déjame tú, si es que realmente te sientes tan confundida. Porque he notado, porque he notado que te sientes decidida, porque aunque quiera yo no puedo abandonar al amor de mi vida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me llegó! ¡Ay, corazón! Muchas gracias, Daniela. No, al contrario. Déjame tú, nos están preguntando ya acá en WhatsApp cómo se llama esta rola, y bueno, precisamente... Déjame tú. Déjame tú. Hoy, déjame tú, que forma parte de Inquebrantable. Inquebrantable. Es tu producción número dos. Mi producción número dos, y agradecerle a los fans porque el nombre Inquebrantable, ellos lo escogieron. Muy bien, pues mira, ¿te parece si hacemos una pausa comercial o que sí? Y regresamos, y bueno, vamos a estar platicando unos minutos más con Daniela Calvario aquí en el Club Trendy. Hacemos una pausa comercial y volvemos. ¡No se vayan! Que no soy buena en estar esperando, siempre he estado aquí, y tú buscando amor en otro lado. Y ya me cansé de estarte consolado. Yo quisiera ser tu próximo fracaso. No puede ser posible que no te des cuenta que tras de la tonta que tanto te alianza... Como mujeres siempre estamos llenas de sueños y emociones, pero también de desilusiones y decepciones. Pese a ello, siempre logramos seguir adelante, aprender de nuestros errores y equivocarnos cada vez menos. Con el tiempo miramos atrás y vemos que hemos aprendido a amar. Hacemos frente al desamor, sabiendo que no podemos cambiar a las personas, lo cual no nos importa, porque lo que sí podemos cambiar es a nosotras mismas, lo cual nos hace incluso mejor. El presidente Enrique Peña Nieto visitó Jalisco, donde conversó con Noemi Mercado, gerente de empresa. Hoy tequila recibe cada año medio millón de turistas. Totalmente es otro tequila de ser un pueblo solamente de paso a convertirnos en un lugar turístico, un destino. En cinco años aumentamos 50%. Pasamos de recibir 23 millones en 2012 a 35 millones en 2016. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. ¿Por qué tu empresa debería tener una página web? Para crecer tu negocio. Para conseguir nuevos clientes. Para que encuentren a tu negocio cuando los clientes busquen en Google. Para brindar información detallada de tus productos o servicios. En Zoom Marketing Digital somos expertos en el diseño y desarrollo de páginas web. Llámanos al 1562-1737. 1562-1737. Revive los mejores momentos de la programación de Radio Mujer en nuestro canal de YouTube. Radio Mujer G. Radio Mujer G. Suscríbete y disfruta de los programas de tu interés, las entrevistas y todo el contenido que generamos para ti en el 1040 AM. Radio Mujer, eres tú. Una emisora de Grupo Promoveño Radio. El presidente Enrique Peña Nieto visitó la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y platicó con trabajadores. Tania, ¿qué significa para ti ser parte de esta obra tan importante? El segundo aeropuerto en construcción más grande del mundo. Uy, es un sueño. Desde niña viví rodeada de construcción. Mi papá es ingeniero civil. Ahora imagínese formar parte de una obra de esta magnitud. Estamos transformando a México con mejor infraestructura y la construcción de este nuevo aeropuerto. Porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Comunícate con Radio Mujer. Queremos saber lo que piensas. Mándenos un bus a 3310-1907-12. 3310-1907-12. Interactúa con nosotros. Queremos saber lo que piensas. Radio Mujer, eres tú. 1040 AM. Los estilos de vida de hoy. La información actual de los temas de tu interés. La fama. La moda. Todo escúchalo en Club Trendy. Club Trendy. Solo por el 1040. Radio Mujer. Proyecto Televisión Últica de Madrid No es tu corazón. No puede ser posible que seas tan cerca. Y que en otros labios malgarte tus bestias nadie ha valorado todo lo que sientes como lo hago yo. Eres tan perfeita porque... Y bien, ya estamos de regreso a las 3 de la tarde con 18 minutos. Está Daniela Calvario con nosotros acompañándonos, hablándonos de Inquebrantable, esta producción discográfica que se estrena hoy, que ya nos decía que llegó al número uno de descargas en iTunes. En iTunes, así es. Y hablábamos con Daniela en la pausa comercial, porque yo le preguntaba, bueno, con la cantidad de números en redes sociales que estoy leyendo, pues le digo, entonces, una transmisión en vivo, ¿a cuántos espectadores llegas a tener? Y me decías que tuviste ya maravillas. Sí, que mi primera, la mayor, perdón, la transmisión que más he tenido, que más he tenido espectadores en vivo fue de 15 mil y 170 y tantos mil comentarios. Entonces, es increíble, es increíble lo que puede ser una red social, porque a veces la distancia es mucha, ¿no? A otros países, tus fans no pueden venir. Y qué padre que así te sientan cerca, que sientan que estás ahí con ellos. Que estás ahí y te ha tocado de todo, pero sobre todo a mí me da gusto en compartirla en el auditorio, pues cómo Daniela salió prácticamente desde una habitación, nada más con su guitarra y su talento. Sí, la verdad es que es sorprendente. No hay día que no entre a ver los videos, los primeros videos que hice, y el último que está en mi canal, que el cambio ha sido, y la evolución ha sido impresionante. Pero siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, no es trabajo mío solamente, es trabajo de los fans, porque los fans siempre van a ser los mejores promotores de la historia. Y siento que los fans reflejan al artista, ¿no? Y estoy muy orgullosa de cada fan que tengo, de que siempre da lo mejor de ellos personalmente, que son grandes personas, que tienen muchos sueños y aspiraciones, y que siempre les he dicho que los sueños se cumplen, pero hay que trabajarlos. Hay que trabajar y no hay que quitar, ¿no? El dedo del reloj, no se nos olvide. Dani, ¿qué te llevó esta producción? ¿Cuánto tiempo te llevó? Todos los temas son de tu inspiración, pláticame. Me llevó aproximadamente un año y medio en escribir, en darme el tiempo de terminar algunas canciones, en los arreglos musicales, en estar ahí viendo el diseño del disco, el nombre, que como te digo, el nombre lo escogieron los fans. Fueron muchos desvelos, sobre todo al componer y al grabar en el estudio. Había canciones que me gustaban, y luego de repente decían, no, es que esto no me llena, buscaba otras frases. Y la verdad es que el resultado, hasta ahorita que han sido unas horas, me llena el corazón de orgullo y puedo decir, valió la pena el desvelo, valió la pena el cansancio, el estar ahí, el despegarme de las redes para poder estar trabajando en el disco. La verdad es que es algo impresionante. Creo que no me esperaba tanto o tanta respuesta de la gente. Y creo que estoy haciendo las cosas bien. Los fans están hablando por mil. Dani, cuando hablas de que, bueno, ok, a la una de la mañana en el estudio o en la madrugada en el estudio, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero me imagino, ¿hay una hora en donde fluyes mejor con tu inspiración, en donde te sientas más cómoda? La inspiración me llega en varios momentos de mi vida, ¿no? Pero junto todo y regularmente es en la madrugada. O sea, a veces no concilio el sueño porque tengo muchas ideas en la cabeza. Por eso a eso me refiero con los desvelos. No, han sido desvelos de veces que son las seis de la mañana y yo sigo escribiendo y hasta las siete ya puedo dormir, ¿no? Cuando termino las cosas. Ya, si ya canté, ya me voy a dormir. Pero vale la pena. Cada segundo invertido en esa canción, en ese disco, vale la pena. No podría regresar el tiempo y cambiar algo porque todo, hasta los errores me sirvieron para poder... No, desde luego. Y sabes que me recordaste un poco a Freddie Mercury que decían que de cabecera de su cama tenía un piano y que él tenía la capacidad... Digo, no vayan a pensar que estoy diciendo alguna burrada. Tocar el piano al revés no me refiero a que tenía flojera, sino que literal hacía sus manos hacia atrás y él tenía la habilidad de, mientras estaba acostado, mirando hacia arriba, estar componiendo una melodía. Y sin duda, las mejores canciones de Freddie Mercury nacieron en la madrugada. En la madrugada. Y yo creo que eso es muy común en los compositores. También tengo... Me imagino que porque a esa hora ya hay un poco de... Silencio. De más calma, de silencio. Sí, y luego creo que la hora es donde se relajan tus emociones. Es la hora exacta, la madrugada, donde no hay ruido, donde puedes concentrarte, donde todo llega a un punto estable y sale lo mejor de ti. Ahora, Dani, ¿cómo te enfrentas a tus emociones? Es porque percibimos mucha sensibilidad en tus letras. Sí. Y eso me hace pensar que eres una persona intensa y sensible. Pero a la hora de interpretar, aunque le pones mucho sentimiento, no llegas a... Me cortó la inspiración, el llanto. ¿Cómo haces? Afortunadamente, este... Mis emociones se basan en las letras de las canciones y el sentimiento siempre está... Si hay... Si han ocurrido situaciones donde es tanto el sentimiento que si dices, guau, te van a hacer llorar. Pero, este, nunca he dejado una canción a medias y es padre el reflejar tantos sentimientos porque los fans lo sienten. Cuando no muestras nada a los fans van a decir, ah, pues está muy bonita la canción, pero no me... No sentí nada. Y es padre, es padre que los fans... Y sobre todo que los fans se sientan identificados y que vean que no solamente ellos les pasan cosas así en el desamor. O sea, todos nos pasan. Se vale llorar, se vale extrañar, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Y desde luego que hablemos de que hay que soltar las emociones, ¿no? Sí. Cuando te dicen, no lloren, no llora con toda confianza. Sí, la verdad es que todos tenemos momentos, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta que me vean llorar. Siempre trato como de llorar en un momento determinado donde esté sola, pero sí lo hago. Me gusta de esa manera de reflejar mi tristeza o cuando me va mal llorar de esa manera. Pero, o sea, lloren, de verdad. Nadie dijo que llorar es malo, pero tampoco se basen en lo malo. Lloren, olviden y superen y avancen. Oye, y hablando de esas emociones, ¿y cómo es tu situación actual? ¿Cómo está tu corazón actualmente? Mi corazón está muy bien, sí, está ocupado. Ya tiene tres años ocupado con la misma persona. Ya está estable. Sí, está muy estable. La verdad es que creo que después de varias rupturas amorosas me llegó el amor y estoy encantada. Me sirve de inspiración. ¿Y qué te dice tu pareja? Me imagino súper orgulloso. La verdad es que siento el apoyo totalmente. No hay un día en que no estén los mensajes deseándome lo mejor. Estoy totalmente enamorada. Estoy muy feliz y creo que eso se refleja en todo. Cuando uno está bien en todos los sentidos, eso comparte. Sí, sin duda. Oye, Dani, y platícame de tu imagen, porque obviamente así como hablabas de los primeros videos, pues tú has visto también una evolución en tu imagen. Sí, soy una persona muy extrovertida en ese aspecto. No le tengo miedo al cambio. No me asusta cambiar. Yo podría radicalmente en algún momento cortarme el cabello, ponerme extensiones, no sé. Pero mi personalidad es una persona, si es extrovertida, soy muy directa, tengo un carácter muy explosivo, pero también tengo muchísimo que dar. Soy muy cursi con mis fans. Mi look, pues prácticamente siempre he sido una persona así, libre. No tengo como un look definido. Solo me encanta usar tenis, me encanta estar cómoda, reflejar que estoy cómoda y transmitir eso. Pero sí, yo creo que extrovertida podría definirme 100% la palabra. ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora con la llegada de los discos? Porque obviamente me hablabas de, pues ya tienes que componer cierto número de canciones o sacar un cierto número de canciones que a lo mejor ya tenías, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya tienes que hacer una gira, vendrán presentaciones. ¿Cómo ha cambiado tu vida? La verdad es que en el sentido del tiempo, ¿no? En el de compartir tiempo con tus amigos, con la familia, perderte fechas importantes, los cumpleaños, las celebraciones, creo que el sacrificio ha valido la pena. De repente sí extrañas cuando estás lejos. Me ha tocado extrañar a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, o que te vaya mal en un día en que no estés, llegues a un hotel, ¿no? Y no haya nadie esperándote, es difícil, pero ha valido la pena, ha cambiado en el que ya no puedo salir tanto tiempo con mis amigos porque de repente ya no estoy aquí, ya no estoy en mi casa, pero sigo siendo la misma persona, sigo siendo la misma chica, sé de dónde vengo, tengo los pies en la tierra, no soy más que nadie, ni nadie es más que yo, todos bailemos exactamente lo mismo. Y la verdad es que sigo mi vida normal, de repente veo a mis amigos, de repente me gusta salir a bailar, me gusta salir al cine, me gusta hacer cosas que todo el mundo hace. ¿Cuántos años tienes, Dani? 23. Ok, fíjate, que hablas de algo muy interesante, poner los pies en la tierra, ¿cómo haces para tener los pies en la tierra? Porque yo me imagino a mis 23 años que me hubiese llegado a esa fama, bueno, hubiera sido insoportable yo. No, pues la verdad es que no me considero algo extraordinario, en sí yo siento que cada persona tiene un ser extraordinario muy dentro de nosotros, y la verdad es que me encanta. No, pues la verdad es que no me Caleb Abraham,